¿Qué pasa si el polo saca más votos? ¿Qué pasa si el polo saca más votos? El polo crece y en unas circunstancias muy difíciles que ustedes todos conocen, para no meternos en ese baile. Pero el polo avanza en Mosquera, avanza cuantitativamente, avanza con personas que además se está respaldando. Le voy a dar solo un ratito. Marcelo Torres, que era uno de los candidatos que apoyaba la concejal de Mosquera, la vez pasada sacó 22 votos en este municipio. Esta vez sacó 265 votos. Es decir, usted multiplicó por 10. Esa es la situación del polo en este momento en el municipio.